Nos empezamos a formar acá en la idea que lo que vale en el mundo es parecer y no tanto ser. Por si la seguridad psicológica genera incomodidad, la diversidad, esa tensión que genera la diversidad, esa tensión que genera no ponernos de acuerdo, que al final también lo idealizamos porque ponernos de acuerdo en todo es utópico. Sin seguridad psicológica no hay innovación, no hay transformación real, o sea, no hay innovación real, no hay transformación real. No hay agilidad. Es muy difícil que haya agilidad. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Revolución Ágil. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que viene tomando mucha relevancia en las comunidades, digamos para nosotros los agilistas, y es la seguridad psicológica. Para explorar este tema tengo un invitado muy interesante, un amigo mío muy cercano, colega de la comunidad ágil desde hace muchos años, que además viene trabajando muchísimo en promover la importancia de la seguridad psicológica en las organizaciones. Estoy hablando, por supuesto, de mi amigo Julián Prieto. Él es ingeniero de sistemas, especializado en psicología organizacional, tiene una carrera diversa que combina la ingeniería, digamos, con la parte humana. Es un lector empedernido, amante del deporte, la meditación, el yoga y del voluntariado social, además. Su enfoque en la integridad y su propósito de trascender en las personas lo convierten en el guía perfecto para nuestra exploración de la seguridad psicológica en los equipos ágiles. Así que vamos allá a ver qué descubrimos sobre este tema tan interesante y tan profundo como es la seguridad psicológica. Bienvenido a la revolución ágil. Juli, ¿cómo estás? Hola Camino, pues súper bien, súper emocionado y contento acá de esta invitación. Genial poder charlar un rato acerca de esto que es tan fundamental, ¿no? Y que muchas veces dejamos de lado o incluso desconocemos o tal vez lo conocemos, pero no sabemos de qué se trata y lo conocemos de otra forma. Y bueno, qué importante pues poder acercarnos allí de nuevo. Muchas, muchas gracias por la invitación y bueno, charlar rico. Bueno, muy bien. Juli, antes de pasarte, vamos a ir al tema que nos convoca hoy. Te quería preguntar un poco sobre ti. Cuéntanos, más allá de la introducción que yo hice, quién es Julián Prieto. Bueno, pues Julián Prieto es una persona muy curiosa. Soy alguien muy, muy curioso, muy movido. Creo que eso me llevó por ese camino también un poco de, a pesar de haber hecho todos mis estudios de pregrado en ingeniería, en ingeniería de sistemas o informática como se conoce en otros lados, ya mis estudios de posgrado son en psicología. Entonces ya entré ahí a especialización, maestría y como poder combinar esos dos mundos, ¿no? En esa misma inquietud, en esa misma curiosidad de lo que encontraba en mis esfuerzos trabajando como ingeniero de sistemas, de conocer necesidades de organizaciones, en fin. Y allí pues como que algo faltaba, como que algo no cerraba del todo, ¿no? Como que los modelos que armábamos, las arquitecturas que definíamos desde el punto de vista de ingeniería decíamos, wow, esto es genial. Pero al momento de ponerlas en la realidad, pues ahí como que se le acababa la genialidad, ¿no? Como solía decir el sombrerero loco en Alicia en el País de las Maravillas, como que perdía su muchosidad, ¿no? Eso que habíamos armado así de manera tan especial como que, wow, o sea, ya en la realidad, cuando las personas lo llevaban a la realidad. Entonces ahí esa curiosidad. Y eso siempre cruzó como con esa naturaleza, ¿no? Inquieta, curiosa. Y creo que así me defino en términos generales. Es algo que siempre me ha movido. Soy un encantado del movimiento, de sentir movimiento. Al final el movimiento es vida y cuando siento que las cosas como que no están tanto moviéndose, ahí sí como que me entra cierta preocupación porque es como que algo está quedándose, ¿no? Entonces me defino así, alguien quieto, curioso. Y por eso estoy en estos caminos, ¿no? De tratar de alimentar una sana rebeldía en el mundo también a partir de allí, de esa inquietud y de esa curiosidad. Estamos en el lugar correcto, que es la revolución ágil. Tiene justamente ese título porque yo soy un fiel creyente de que la agilidad representa una revolución y que nosotros los agilistas somos rebeldes intentando cambiar un poquito el mundo. Me gustó eso que mencionaste de la muchosidad. Y es que muchas veces nos centramos mucho en el rediseño, en los procesos, en cómo vamos a construir el equipo, en voy a facilitar la retro y tiene estos pasos. Y la review invitamos al stakeholder. Pero luego, a pesar de que tengamos muy claro de que hayamos hecho un muy buen trabajo diseñando espacios, digamos, ágiles, nos queda como faltando el centavo para el peso. Y es que llegamos a la retro y nadie puede hablar. Llegamos a la review y se nota una clara jerarquía en la cual no soy capaz de hablarle a otra persona. Eso tiene que ver con la seguridad psicológica, pero dejemos que Juli nos defina en pocas palabras qué sería la seguridad psicológica. Pues bueno, la seguridad psicológica tiene que ver con dos grandes caminos. Uno mucho más trascendental, que es el camino de la creencia. Una creencia que se comparte entre unas personas. Y que esa creencia que es compartida, pues nos lleva a sentirnos seguros de aportar, de fallar, de hablar de lo que necesitamos hablar, de hablar de las malas noticias, de resignificar los errores y las fallas, ¿no? Como creencia. El otro gran camino tiene que ver con una capacidad también. O sea, con una capacidad que obviamente está asociada a esa creencia y que esa capacidad, pues, nos lleva a aportar, a ser diversos, a aprender realmente y a retar incluso el status quo, ¿no? Como capacidad asociada a esa gran creencia. Digamos que un poco eso como las definiciones más teóricas y llevándolas o aterrizándolas un poquito al contexto que vamos a tratar aquí. Pero yo también quisiera, de cierta manera, resumirlo en que la seguridad psicológica tiene que ver mucho con la franqueza, ¿no? Con la franqueza, con poder ser francos, ¿no? Que, pues, sí, aquí lo hablábamos y lo mencionamos así muy abiertamente, pero qué difícil es ser francos, ¿no? Nos cuesta ser francos, nos duele ser francos. Pero no nos damos cuenta que duele más y cuesta más no ser francos. Entonces, por ahí va un poco el tema de la seguridad psicológica. Ok. Eso en palabras y en texto suena muy interesante y como declaración me parece de todas las, no sé si todas, pero en muchas organizaciones, al menos por las que yo he pasado, declaran la seguridad psicológica, quizás no en esas mismas palabras, pero tienen, digamos, declaraciones que van hacia ese camino, ¿no? Como acá colaboramos, aquí todos pueden hablar, aquí aprendemos del error. Incluso uno lo ve en las paredes, como plasmado en distintos lugares, pero luego uno ve la cultura de la organización y más bien la cultura como que raya con eso que plantean. ¿Cómo te has encontrado tú, Edo, en tu trabajo en estos años, con esa diferencia entre la expectativa o lo planteado culturalmente y lo que pasa en verdad dentro de las organizaciones? Sí, en general es muy similar a lo que tú dices, a pesar de que hay de todo, pero sí hay una marcada tendencia a la incoherencia, lo mencionaría yo, ¿no? Como esa incoherencia entre lo que se dice, lo que se estipula y que incluso lo puedes encontrar escrito y muy bien definido en algún lado y lo que realmente se vive en el día a día de las organizaciones. Además, porque, yéndonos al factor creencia, ¿no? Esto que sea una creencia compartida, la creencia no se forma simplemente porque alguien más diga algo, sino la creencia realmente surge por lo que pasa, ¿no? Por lo que se vive en el día a día, ¿no? Y si en el día a día alguien va a hablar sobre un error que cometió y lo primero que se encuentra es con que un entorno donde claramente ves que no se pueden cometer errores, pues, y donde la gente tiene un exacerbado miedo al error, pues, no lo va a decir. O sea, por más que sienta la necesidad de decirlo, entonces no lo va a decir y por ende no lo va a vivir. Por más que por allá diga, sí, aquí aprendemos de los errores, somos una organización de aprendizaje, de los errores se aprende, en fin, toda esa serie de cosas que solemos decirnos, al final lo que se vive, lo que se siente en ese contexto donde, pues, al final ejecutamos lo que tenemos que hacer, es lo que marca como tal esa creencia, ¿no? La naturaleza y qué tanto se arraiga como tal la creencia o si se queda solo en palabras superficiales. Entonces, en términos generales, sí es algo que me he encontrado mucho en esa incoherencia, que tiene que ver con, no es únicamente en el aspecto de seguridad psicológica, al final yo me lo he encontrado en muchos elementos de lo que se pretende en las organizaciones, temas de valores también, en nuestro decálogo de valores, el respeto, la honestidad. Ah, pero ven, ¿cómo le cobramos más a este cliente? O sea, eso está como valor allá la honestidad, pero ya en el comportamiento, en la realidad del día a día, hay una incoherencia muy marcada con eso que está tan expresado y que se hacen los mega rituales también para los valores y todo esto, pero que al final no son la realidad del día a día, ¿no? Entonces, con seguridad psicológica pasa algo muy similar. Claro. Está bueno lo que mencionas. Me hace pensar a mí un poco en si este tema de la seguridad psicológica no es algo, digamos, arraigado a la misma cultura, no solo de la organización, sino de nosotros como personas. Hablando, por ejemplo, en nuestro contexto colombiano, Uri y yo somos colombianos, seguro nos escuchamos gente de otros lugares, pero nosotros somos colombianos. A uno desde pequeñito o uno cuando es pequeño aprende desde el error, ¿no? Es como cuando está aprendiendo a caminar, pues uno se cae y está bien caerse porque es la forma de aprender, pero a medida que uno va creciendo, a mí me parece que la sociedad en la que, digamos, estamos establecidos empieza a ver el error como algo negativo, porque yo entro a la escuela y ya ahí el error no es algo positivo, porque si perdiste el examen, pues entonces te castigan. Y es como que nuestra cultura en general está dada para evitar el error. Es como el error es algo negativo. No sé si eso influencia luego en nuestra adultez. Quiero escucharte desde tu perspectiva de la psicología, porque no sé si pueda pasar o te lo hayas encontrado, que a lo mejor llegas a un entorno en el que a pesar de que haya un ambiente diseñado específicamente para que haya seguridad psicológica, en el cual el jefe no es un jefe, sino un líder servicial que escucha, a lo mejor nosotros igual actuamos de la misma manera por ese sesgo cultural que tenemos. Pues sí, Camí, total. Y genial que lo traigas a la conversación, porque eso me lleva también a esa premisa de que al final la seguridad psicológica no es solo una responsabilidad del liderazgo, del que tenga o también alguna posición, no sé, de poder o jerárquica en un contexto organizacional, aunque sí es muy influyente en desarrollar como tal el contexto de seguridad psicológica, pero no es lo único. También tiene que ver con lo que podamos nosotros mismos ajustar, no desarrollar, hacer conscientes, resignificar para, como tú dices, aprovechar de mejor manera contextos o ambientes donde desde los líderes o desde un liderazgo miservicial se promueve un entorno mucho más sano y mucho más fluido frente a la seguridad psicológica. Y sí, tiene que ver mucho con nuestros patrones de aprendizaje, desde niños. A mí me gusta hacer mucho como esa analogía o ese paralelo también de cierta manera con valores, porque al final es algo realmente tan profundo en nuestra formación y en cómo empezamos a concebir nuestras interacciones, el cómo llegar a los resultados, el cómo medimos el éxito, el cómo medimos el fracaso, los fallos, en fin. Y está el típico ejemplo, ¿no?, ese de en la casa que siempre se le dice a los niños del tema de la honestidad, de la verdad, de todo esto, ¿no?, pero suena el teléfono y el papá le dice, contesta y di que no estoy, ¿sí? Entonces vuelve el mismo ejercicio o esa incoherencia, no solo desde el terreno organizacional, sino culturalmente. Exacto, nos empezamos a formar acá en la idea que lo que vale en el mundo es parecer y no tanto ser, y que de pronto lo que se dice no es tan valioso o es normal que sea incoherente con lo que se vive, ¿sí? Y así pasa con la seguridad psicológica. La seguridad psicológica también viene muy restringida desde nuestra... en general, o sea, no puedo decir que absolutamente todas las personas, no conozco los procesos formativos y educativos de todas las personas, pero en general, ¿no?, en nuestros contextos culturales, hay palabras, ¿no?, que se le dicen a los niños como no digas eso, aquí no vayas a decir eso, cállate, no seas, ¿no? Y pues como niños empezamos a aprender que tenemos que callar para no recibir algún tipo de castigo o algún tipo de reprimenda frente a lo que queremos decir, ¿no? Entonces, se nos pretende de cierta manera educar en el respeto y que eso está bien, pero se suele desviar también, tratando también de sofocar, y ahí es donde queda sofocada la famosa franqueza y luego nos cuesta tanto, ¿no? Entonces, sí, claramente es un proceso que en ese aprendizaje, ¿no?, de infancia temprana y cómo crecimos y un poco esa interacción con los adultos que teníamos, ¿no?, pues marca mucho de lo que hacemos ahora, ¿no?, y de cómo interactuamos ahora en los contextos en que, pues, al final compartimos con otras personas, ¿no?, sea trabajo, sea social, sea nuestra comunidad de ágiles también, en fin, ahí mucho de eso está permeado precisamente por esa historia de aprendizaje. Claro, está bueno lo que mencionas, me gusta. Quiero que nos demos una idea antes de pasar a un tema un poquito más picante que traemos con Juli, y es que me gustaría que nos des una idea de qué características has notado vos o los antipatrones más comunes que hayas notado en equipos que tienen una baja seguridad psicológica, como que te has encontrado con, ah, mira, este tipo de equipo le pasa esto y fijo es porque tiene una baja seguridad psicológica. Sí, sí, tienes un par de ejemplos que nos cuentes adelante. Vale, claro que sí, hay uno que es muy típico y que a mí también siempre me gusta resaltar, el de los famosos consensos falsos, ¿sí?, que en teoría frente a una decisión o frente a un consenso y todos felices y pues llegamos al consenso, pero fue porque muchas personas no expresaron o no pudieron expresar de cierta manera sus inquietudes o su inconformidad con lo que se estaba decidiendo o por no sentirse, ah, yo voy a hacer la piedra en el zapato o el palo en la rueda de la decisión y puede su opinión ser muy valiosa para tomar una mejor decisión, pero me sumo al consenso para que sigamos y ya y entonces se crean los consensos falsos donde en teoría sí, estuvimos en consenso, pero después explotan cosas por allá más adelante pues porque ese consenso era falso, ¿no? Entonces como esa falsa ilusión del consenso en muchas veces y en muchos casos. Y no tiene que ver necesariamente ese caso que estás dando vos con una jerarquía, ¿no? ni con una relación de poder, puede ser entre incluso compañeros, entre amigos. Se parece. Se me ocurre un ejemplo, de hecho me pasó esta semana transparentando, estamos comenzando la organización del Ágiles Colombia 2024 y estábamos como viendo algunas cosas que quisiéramos valorar del evento el próximo año y estábamos intentando llegar a consensos como de qué valoramos en el evento como equipo organizador. Entonces uno de esos era el tema de los patrocinios. Entonces intentamos llegar a un consenso de evento con patrocinios o evento sin patrocinios, más allá de la conversación del porqué, que es bastante profunda en la comunidad. Al final llegamos a la decisión de... No llegamos a una decisión. Estábamos por llegar a una decisión que era con patrocinios. Está bien. Siempre y cuando las reglas de juego sean distintas a como han sido hasta ahora y sean mucho más exigentes, digamos, con los patrocinadores. Pero una persona es como... Dijo, no, a mí definitivamente no. Estoy cómodo con tener patrocinios y prefiero no avanzar. Y la decisión que tomamos ahí como equipo fue como... Ok, necesitamos esa decisión hoy. Si no necesitamos esa decisión hoy, posterguémosla hasta el último momento responsable y volvamos a traer la conversación, quizás teniéndola más profunda más adelante. Ese entorno me suena a mí como el patrón contrario a lo que vos dijiste. Pero lo que suele pasar es que para las organizaciones esto es costoso, entre comillas. Es costoso porque, uy, hicimos una reunión y no tomamos una decisión. Entonces, si no tomamos una decisión, estoy perdiendo tiempo, estoy perdiendo dinero. A veces es mejor pausar la decisión, volver a repensarla para que no explote más adelante otro tipo de situaciones. Como que se me ocurrió ese patrón contrario al antipatrón que vos planteaste. De acuerdo. Total. Total, ¿no? Y ahí, digamos, que patrones que apoyan poco más el fomentar la seguridad psicológica, particularmente frente a este caso que te mencionaba, que es, por ejemplo, utilizar mecanismos como el consentimiento, es donde se pueden expresar objeciones y donde no se busca una decisión perfecta, pero sí lo suficientemente buena y segura para que continúe. Es cuando uno dice, pues, no estoy completamente de acuerdo, pero, ok, para mí está bien. Que eso es mejor a decir estoy de acuerdo cuando realmente por dentro no estoy tan de acuerdo y no digo el por qué no estoy tan de acuerdo. Eso al final de alguna manera se devuelve en los equipos o en los entornos donde tomamos decisiones. Así es. O usar técnicas como el nemawashi, ¿no? Tipo de tener conversaciones previas, encontrar dónde están los dolores de esas personas para poder diseñar una propuesta más inclusiva. Vos mencionaste esa palabra y me pareció, digamos, muy interesante también, ¿no? Que busque la participación de todas las personas. Me gusta. Pero, bueno, te dejo que continúes con más antipatrones si tienes por ahí. Vale. Y otro antipatrón es, o sea, pretender que... O tal vez es como una mala interpretación o está asociada a una mala interpretación de lo que es seguridad psicológica y es pretender que todos estemos cómodos. Es parecido al anterior, pero tal vez es más amplio porque el anterior era solo frente a una decisión. Aquí es en todo el contexto en que interactuamos como, o sea, idealizar o romantizar un entorno de interacción. Ah, tenemos alta seguridad psicológica porque es que aquí siempre estamos cómodos y nunca hay discusiones, ¿no? Eso no... Ahí lo que está pasando es que estamos ocultando muchas cosas. La fábrica de chocolates de Willy Wonka. Así es, así es. Estamos en un contexto exacto de... como fantástico, pues, y estamos pretendiendo a través de esa fantasía, ¿no? Como tratar de ocultar la realidad y pues ahí tampoco hay claramente seguridad psicológica. O sea, por sí la seguridad psicológica pues genera incomodidad, ¿no? La diversidad, esa tensión que genera la diversidad, esa tensión que genera el... pues no ponernos de acuerdo que al final también lo idealizamos porque pues ponernos de acuerdo en todo es utópico y realmente estamos más en desacuerdo en varias cosas, pero es como poniendo eso sobre la mesa podemos movilizarnos de una mejor manera, ¿no? Y eso no es cómodo y no tiene por qué sentirse cómodo. Ahora, ¿qué hacemos con esa incomodidad? Y otra vez, ¿qué tan seguros estamos para manejar esa incomodidad entre todos y seguir? No tratar de ocultarla, no tratar de disfrazarla a través de otra cosa, ¿no? Es también eso. Entonces, posiblemente el antipatrón es el equipo que nunca tiene problemas, ¿no? El equipo que nunca tiene problemas probablemente es porque tiene un bajo nivel de seguridad psicológica. Básicamente lo que me estás diciendo que entre más capaces seamos de sacar nuestros trapitos al sol, probablemente más seguridad psicológica tengamos. Me imagino eso, tampoco es el extremo de que estemos peleando todo el tiempo, sino que tengamos la capacidad de hablarlo, digamos, sanamente, las cosas que nos incomodan. De acuerdo. Y ahí me lleva un poco a precisamente cómo se descubrió esto de la seguridad psicológica, porque fue, o sea, desde esos descubrimientos bien curiosos, bien geniales, porque se dio como por azar. O sea, nadie estaba pretendiendo como llegar a esto de la seguridad psicológica. Estaban estudiando otra cosa y salió esto, ¿no? Y tiene que ver mucho con esto que acabas de decir y que también como un poco estás parafraseando lo que decía, de cómo surge el tema de seguridad psicológica. Estaban haciendo un estudio en equipos médicos, ¿no? En equipos médicos, de áreas de urgencia, de áreas de urgencia, y estaban haciendo un comparativo entre el desempeño de diversos equipos en diversos turnos de emergencia. O sea, un contexto donde sí es tema de prioridad, donde lo que corre peligro son vidas humanas, donde una mala decisión es guau, sí, pero entonces estaban comparando allí y les pareció curioso que los equipos que mejor desempeño tenían eran los que tenían asociados más errores. O sea, los que estaban investigando, esto es ilógico, ¿cómo así que el equipo de mayor desempeño es el que tiene asociado o listado pues la mayor cantidad de errores? ¿Cómo así que es esto? Y los de menor desempeño no tenían tantos errores, entonces, espérate, esto está rarísimo, ¿no? Como que no coincidía. Entonces entraron a investigar un poco más y lo que se dieron cuenta no era que cometían más errores o menos errores, sino que eran los que hacían visibles los errores. Y por ende, aprendían de los errores y eso sumaba en su alto desempeño, mientras que los de bajo desempeño lo que hacían era lo contrario, ocultaban los errores, tapaban los errores, se metaban en ese aura fantástica, ¿no? De que aquí estamos todo bien y pues eso no los dejaba evolucionar en el desempeño, ¿no? Y ahí surge el concepto de seguridad psicológica. Entonces dice, ah, es que mira, un equipo que hace visibles los errores, los pone de frente, habla de ellos, los aborda, y tiene un entorno seguro para hacerlo, pues un equipo que puede disparar su desempeño de manera excepcional. Entonces ahí también viene mucho ese antipatrón y que estoy seguro que tú todo lo has visto ahí en la experiencia de muchas organizaciones de ese velo, ¿no? Que suele ponerse de aquí está todo bien o bueno, sí, no tenemos de qué hablar, ¿no? De esos temas profundos realmente. Aquí no hay tabús o cosas así, ¿no? Y cuando todos los equipos hay tabús, en todas las organizaciones hay tabús y hay cosas que empezar a visibilizar, porque es necesario hablar de ellas. Claro, siempre hablamos de la mejora continua, pero nos olvidamos que la mejora tiene una parte dolorosa, ¿no? Que es aprender de los errores, reconocer que no lo estamos haciendo siempre perfecto. Me encanta lo que dices, me recuerda una frase del maestro yoga por allá de Star Wars, que dice como la diferencia entre el maestro y el aprendiz, es que el maestro ha fallado más veces de las que el aprendiz se lo ha permitido, ¿no? Bueno, me encanta, gracias Juli. Hablando de eso, al principio, antes de que arrancáramos oficialmente la grabación, Juli, vos me mencionabas como que la seguridad psicológica es la palabra de moda. De hecho, lo vivimos ahora en el Ágiles Colombia, que recién se robó, estuvimos allá juntos con Juli compartiendo, que hubo varias charlas de seguridad psicológica, muy valiosas, de personas que yo conozco, que lo vienen trabajando de años y demás, pero es una palabra de moda, y todo lo que se ponga de moda tiene sus riesgos. ¿Cuáles son esos riesgos que vos ves, Juli, en la moda de la seguridad psicológica? Pues, el más grande es que, como muchas otras cosas muy buenas y muy valiosas, simplemente las instrumentalicemos, ¿no? Las volvemos un instrumento, medir madurez de seguridad psicológica, y entonces estás en un 3, y ahora tienes que ir a un 5, que eso incluso ya lo estoy viendo. No, ¿lo has visto? Uy, yo no, y me sorprendí un montón, Sí, ya lo estoy viendo porque, es más, me encontré con un cliente grande, que estaba en ese ejercicio, y pues no entendía, no le cuadraban los números, ¿no? Y entonces me buscó y todo, oye, ayúdanos aquí a mirar esto, porque no entendemos, claro, porque es que la seguridad psicológica no es algo que puedas poner en un número, ¿sí? Ahora, no quiere decir que no puedas medir ciertas cosas, pero ojo que cuando entramos a medir, solemos cerrarnos al número puntual y a la escala cerrada, ¿no? Cuando aquí es más como de tendencia, de algo que se está percibiendo, en fin, y que en función de eso puede irse construyendo, entonces el gran riesgo es ese, ¿no? Como muchas otras cosas, esa, caemos en solo la instrumentalización de un concepto que puede ser muy poderoso, muy útil, y lo volvemos un instrumento simplemente, pues ahí se desvirtúa, ¿no? Y ya no cumple realmente su propósito, ¿no? Entonces algo que veo altamente riesgoso es eso, va muy por ahí. Hablando de eso que mencionas, Juli, me causa mucha curiosidad, ¿qué podemos medir en la seguridad psicológica? Y yo sé que la pregunta más importante, aparte del que podemos medir, es ¿para qué mediríamos la seguridad psicológica? Al final es más como lo mencionaba, como una medida de percepción, o sea, hacia dónde las personas están sintiendo que tienen esa seguridad de hablar, de mostrar los errores, de mostrarse vulnerables, ¿no? más que una medición particular en una escala, ¿no? Entonces son más mediciones en esa tendencia. Y te puedes encontrar, digamos, en esa tendencia, o es útil, o el para qué, es para darte cuenta que de pronto sobre ciertos aspectos hay como una tendencia de mayor seguridad psicológica que frente a otros. No sé, por ejemplo, por ejemplo, puede haber una percepción de que somos más seguros frente a la diversidad y aceptar opiniones diversas y pensamiento diverso y formas de ser diversas que frente a cómo manejamos los errores. Entonces son dos elementos que están dentro de la seguridad psicológica, pero en uno el equipo ha aprendido a manejar su diversidad, a aprovecharla, a capitalizarla en función de lo que persiguen como equipo. Y en el otro, pues todavía hay muchos elementos allí subyacentes, ¿no? Muchos miedos, muchos también, digamos, que problemas también muy claramente asociados que no permiten resignificar esa relación con el error. Entonces, por ejemplo, para eso es que puede ser útil como este tipo de cosas, pero para plantearse una meta, un objetivo, ¿no? El OKR de seguridad psicológica, no. O sea, no tanto por allí, porque ahí es donde, de nuevo, veo que caemos en ese riesgo de simplemente instrumentalizarlo, y al final que me da un número, y nos confiamos del número, y el número es un número. Lo que me interesa un poco más es esa sensación, que tanta tendencia tiene una percepción frente a otra, en fin, ahí sí ya da una información mucho más valiosa para abordar las situaciones en equipos y en contextos de trabajo. Perfecto. Muchas gracias, Juli. Mencionaste dos elementos de la seguridad psicológica. ¿Hay más que nos puedas compartir como para ir conociendo? Sí, claro que sí. O sea, está el tema de la diversidad, está el tema de los errores, está el tema de también derretar, digamos derretar el status quo, digamos eso como actitud, como no simplemente seguir lo que está en el status quo porque sí, o porque es que lo dice el jefe, o porque lo dijo el vicepresidente, sino esa capacidad de poder retar y controvertir, pues sí, como tal cual como si lo estuviera haciendo con cualquier otra persona dentro de mi contexto de trabajo. Entonces también tiene que ver mucho con eso. Y el tema también de aportar, o sea, nuestra seguridad para aportar, un poco que también ahí empieza a tener relación con otro fenómeno que es el famoso síndrome del impostor, ¿no? Que como que no nos sentimos seguros de que podemos aportar y podemos aportar muchísimo, por más que seamos nuevos en un entorno, por más que seamos inexpertos, esa inexperiencia también da una frescura y da un punto de vista que de pronto los super expertos no han visto, precisamente porque ya se salieron de esa inexperiencia. Entonces eso también tiene que ver mucho con seguridad psicológica y tiene una relación muy cercana con el famoso síndrome del impostor. Y hay cosas de locos. Alguna vez en una organización también grandísima, que tuve la oportunidad de acompañar y estábamos hablando de estos temas y buscando cómo desarrollar, en un espacio allí como una chica se me acerca y me dice, no, es que quisiera hablar contigo después de que se vayan todos, no sé qué. Yo, bueno, ok, se fue todo el mundo, terminamos la reunión, ella se acercó y me dijo, es que mira, yo soy muy nuevo aquí en esta organización y algún día, hace poco, como una semana atrás o algo así, planteé esta idea, pretendí dar esta idea frente a un problema que tenían y la respuesta que me dio la jefe fue que yo no podía aportar aquí hasta que no llevara seis meses de entender cómo es esta organización. Entonces, otra vez, ¿no? O sea, ahí, o sea, el mensaje, el tema es que el mensaje no es solo para ella, o sea, el mensaje es para todo el contexto de trabajo, ¿sí? Y, 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 pues, y uno pensaría que ese tipo de cosas no pasan, pero pasan. Entonces, volviendo a la analogía, es como cuando el niño decía algo y el papá o la mamá o el adulto estaba con él, no, oye, no, cállate, no digas eso, ¿sí? Es lo mismo, es lo mismo, ¿no? Entonces, eso, eso también empieza a restringir fuertemente esa capacidad que podemos tener de aporte independiente, en nuestro contexto particular, y, pues, alimentan mucha gente también el famoso síndrome del impuesto, o sea, como, como que uno siempre quiere buscar el momento de conocimiento perfecto, de expertise perfecto para, para aportar algo, y, pues, no, el momento es cuando sientes la necesidad de aportarlo, ya, y eso es un poco lo que busca también la seguridad psicológica, traer esa frescura, como le decía hace un momento, desde esas miradas, incluso inexpertas, ¿no? Claro, entonces, un ambiente de baja seguridad psicológica, en ese elemento de menciones, impide la innovación, por ejemplo, total, total, o sea, hay, hay de por sí, he encontrado como, como algunas frases por allí, estudiando todo este tema de seguridad psicológica, donde hablan de eso, dice, sin seguridad psicológica no hay innovación, no hay transformación real, o sea, no hay innovación real, no hay transformación real, no hay agilidad, es, es muy difícil que, que haya agilidad, por un poco lo que tú decías también hace rato, cuando mencionabas, pues, en la retrospectiva, nadie dice lo que realmente necesita decir, ¿no? Muchas veces nos quedamos en lo, en lo que queremos escuchar, y no en lo que necesitamos decir, lo políticamente correcto, la organización, lo políticamente correcto, o sea, y esto, esto de nuevo, y es, no es una invitación a, entonces, faltémonos al respeto y digámonos, no, obviamente todo dentro del contexto de un respeto, muy claro, por, por el profesionalismo de los demás, por la historia de los demás también, pero las cosas que necesitamos decírnoslas, hay que decírnoslas, si no, no va a haber una real mejora, eh, es, es mucho de ahí, entonces, y hay, hay poco, eh, de innovación va a surgir, hay poco de, de transformación se va a dar, propio, poco de agilidad realmente va a florecer, cuando no hay seguridad psicológica, de, de por sí, en, cuando tengo la oportunidad de hablar esto con, con personas de organizaciones, y me dicen, oye, Juli, algo que, de todo lo que nos dijiste, porque, que hablamos de, de priorizar, de, no, de, de enfocarnos, de un poco de cosas, de todo lo que hablamos, así como priorizando, tal cual como nos has dicho algo, que, que empecemos a trabajar desde ya para, yo, sin, no lo he dudado ni en segundo, digo, seguridad psicológica, trabaja en seguridad psicológica, ya, que, que luego eso promueva, agilidad, innovación, o sea, va a promover muchas otras cosas, y, y mucho, también por fuera de esto que solo manejamos nosotros, eh, al final va a manejar, va, perdón, a promover una mejora, continua, real en los entornos de trabajo. Sí, tiene que ver con esta fórmula de R igual a R, ¿no? Los resultados asombrosos los consiguen, eh, las relaciones asombrosas, ¿no? Entonces, personas motivadas, personas que pueden comunicarse entre sí con alta seguridad psicológica, seguro que van a lograr mejores resultados. Me acuerdo de hecho que hace un tiempo puse un post de LinkedIn, estaba diseñando un taller de Business Agility, y dije como, bueno, ¿qué cosas son infaltables en un taller de Business Agility? Y vos mencionaste como de primera seguridad psicológica, luego me lo quedé pensando y me parece es un, un pilar importante para una transformación, digamos, real, me gusta. Ahora yéndonos, Juli, como a las herramientas técnicas prácticas, desde nuestra posición como agentes de cambio, Agile Coaches, Scrum Masters, Enterprise Agile Coaches, Super Saiyajines de la Agilidad, como que nos llamemos, ¿qué tenemos a la disposición para promover la seguridad psicológica? Yo sé que la agilidad en sí misma brinda espacios diseñados para que esto se promueva, ¿no? La retro, Scrum, con espacios diversos que tiene, ya está como diseñado, pero cuando no se logra por medio de los métodos y herramientas, ¿qué otras cosas tenemos a disposición nosotros como agentes de cambio, Juli? Es más de la línea de, como de tecnologías sociales para habilitar conversaciones, sí, ahí hay mucho en lo que, en lo que puede habilitar este tema de seguridad psicológica, por ejemplo, estructuras liberadoras, temas de sociocracia, de art of hosting, entrevistas apreciativas, todo esto de Dragon Dreaming también, ahí hay buenas técnicas que al final son habilitadores de diversas conversaciones, y pues que al final también guardan un propósito, no es sentarnos a conversar porque sí, sino al final cuál es el propósito de ese sentarnos a conversar, y hay una analogía, o más que una analogía, una metáfora muy, muy clara, y que suele utilizarse también como mecanismo para promover, desde momentos muy tempranos, el que se empiece a abrir esa posibilidad de conversar, para ir desarrollando la seguridad psicológica, porque si es un entorno que tiene muy poca seguridad psicológica, pues no es que tú les hables de esto y ya se van a abrir, ah, sí, ya vamos a ser seguros, no, o sea, hay que irlos llevando también, y como ir de cierta manera, yendo poco a poco en esa apertura, y la metáfora que te decía es la del famoso elefante en la habitación, el elefante en la habitación que todos vemos, que todos sentimos porque nos aplasta contra las paredes, pero que no hablamos de él, entonces empezar a explorar por allí, y promover conversaciones alrededor de eso, hay otra metáfora como más fuerte, que es el pescado apestoso también, asociada allí, tú es como un pescado que dejas sobre la mesa, y si no le haces nada a ese pescado, pues empieza a dañar, a pudrir y empieza a oler mal, pero, y muchas veces en los contextos tenemos ese pescado apestoso, ahí huele mal, huele feo, ya no nos aguantamos el olor, pero nadie habla de qué hacemos con ese pescado apestoso que hay, entonces, este tipo de como de metáforas y de elementos, son, o empiezan a ser habilitadores iniciales, para empezar a conversar en esto, obviamente también lo que mencionabas, el tener ciclos cortos de retroalimentación, para no esperar mucho tiempo, entre lo que vamos sintiendo y viviendo, y las acciones que vamos generando, todo este tipo de cosas también, pero muy nutridas, como con esas tecnologías sociales que nos habilitan, esos momentos de conversación con ese propósito muy claro, hay una que me encanta también, que también puede ser un habilitador genial, para empezar a hablar de seguridad psicológica, y es la escala de, es una escala de errores, ¿no? ¿Por qué? porque usualmente concebimos los errores como algo malo, ¿no? y como algo que tiene que ser castigado de cierta manera, ¿no? esa es como el imaginario que existe, pues más generalizado frente a los errores, y hay algo que es una escala de errores, porque dice, no, hay errores que son buenos, o sea, si yo estoy cometiendo un error, por experimentar y por descubrir algo, ese error es bueno, ¿sí? entonces esos errores como que tienden a, hacia la escala verde, y del otro lado, de la misma escala, está como el tendiente al rojo, que sí son los, los errores que son punibles o castigables, porque también hay que, es un error cuando, cuando yo sabiendo que eso está mal, por negligencia, o por querer actuar mal, lo hago de esa manera, y ahí sí, pues es un error que obviamente hay que abordar de otra manera, el problema es que, sin importar, y en el intermedio, hay una escala ahí grandota de, de posibles errores, unos por incertidumbre, otros por desconocimiento, ¿sí? pero, pero a lo que voy es que, al hacer consciente esa escala de errores, también nos permite empezar a resignificar el concepto de error, y hablarlo de una manera diferente, dependiendo de la naturaleza del error que, que se cometió, ¿no? y algunos empezar a capitalizarlos, ¿no? eso también es, es vital. Muy bueno, muchas gracias, Juli, por, por todas esas recomendaciones, para, para ir cerrando, que se nos va acabando, el tiempo, vos mencionaste, que, la seguridad psicológica, era retar, el status quo, ¿no? a veces, retar el status quo, tiene un problema, y es que, el abordaje, puede tomarse, como una crítica, y cuando yo reto el status quo, como me lo tomo personal, porque me estás criticando, yo siento que, capaz en la comunidad ágil, estamos viviendo cosas de ese estilo, recuerdo que, antes de que llegara el Ágiles Colombia, 2023, hubo comentarios, en un grupo de contactos de WhatsApp, de Ágiles Colombia, diciendo, como, uy, esto de, que pusieron, no está tan bueno, me gustaría, que esto fuera distinto, y a lo mejor, de parte de la organización, se tomó como un ataque, también, como, uy, no están valorando, el trabajo que estamos haciendo, ¿cómo encontramos, equilibrio en eso? porque, por ahí si lo digo, la otra persona, se lo toma personal, y yo solamente, estaba queriendo, construir, ¿cómo encontramos, ese equilibrio? ¿será que, no estamos retando, el status quo, en la comunidad? no sé, ¿qué ves tú ahí, Juli? Pues, yo siento, desde, desde, lo que es, la construcción de la comunidad, y de cualquier comunidad, de cualquier cosa, también es fundamental, la seguridad psicológica, para que esa, construcción sea real, ¿sí? Y, y bueno, un poco yéndonos, a la comunidad de Ágiles, creo que, que sí necesitamos, tener conversaciones, alrededor de, de cómo está, nuestra seguridad psicológica, como comunidad, porque, un poco en esos mensajes, que, que tú decías, o que mencionabas, a mí me llamó mucho la atención, uno que alguien puso, de alguien que usualmente, no participa, allí en los chats, entonces, digo, es que, yo no sabía, si, poner esto, o hablar de esto, o proponer esto, porque, no sabía, si, si eso estaba mal, o, o de cierta manera, me iban a sacar, o algo así, puso en palabras, más palabras, menos, entonces, cuando alguien pone eso, eso es un claro indicador, de, vean, cómo está nuestra seguridad, si alguien está poniendo eso, es, cuántas personas, no lo dicen, o al final, esta persona se arriesgó, y lo puso, pero cuántas personas, no lo dicen, pues, porque, no sé, voy en contra de alguno, de los referentes, que son referentes, porque son los que, siempre hablan en la comunidad, o los que siempre comparten cosas, en fin, y yo no estoy tan de acuerdo, pero, pero, como yo le digo que no estoy tan de acuerdo, sin verme vetado, por la misma comunidad, y, y eso, si realmente no lo, donde piense distinto, exacto, exacto, yo en las críticas, y todo eso, entonces, eh, sí, que también lo hemos visto, de cierta manera, ¿no? Entonces, eh, esto, eh, al final es, es un obstáculo, en nuestra construcción, de comunidad, porque tenemos que abrazar esa diversidad, tenemos que ver que detrás de esos mensajes, hay algo, hay algo, o sea, hay algo que, que al menos nos dispara una conversación, y, y que, y que tanto estamos habilitando entre todos, porque, pues, aquí claramente no hay jerarquías, a pesar de que los, los seres humanos siempre buscamos como jerarquizar las cosas, otra vez que los referentes, lo que más tiempo llevan, los más expertos, los más nuevos, ¿sí? Entonces, como que marcamos igual niveles, pero, pero al margen de, digamos, de que no hay jerarquías formales, eh, y en teoría todos, en una comunidad estamos al mismo nivel, ¿cómo desde ahí, entre todos, podemos potenciar, de una mejor manera, la seguridad psicológica de la comunidad, para que nos lleve a seguir evolucionando, aprovechando esa diversidad, aprovechando esas voces diversas, a, a que no nos tomemos, tampoco, tanto el tema personal, de, ah, es que nos están criticando la organización, no sé qué, no, simplemente es un punto de vista, con algo que, que pensó alguien, ¿sí? Frente a, a cómo nos regulamos, en fin, que esas conversaciones fluyan, se den de manera natural, pues, porque para eso somos comunidad, y si no, podemos poner sobre la mesa esas conversaciones, y si alguien que tiene eso muy latente, le da miedo, pues, está ahí como, como, como atrás de la comunidad, pero, 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 pero realmente, eh, no, está de cierta manera, favoreciendo a la construcción, a la evolución de la comunidad, que al final lo que perseguimos, que todos desde nuestras diversas miradas, y desde nuestras perspectivas, podamos sumar en esa, en esa construcción, entonces, creo que sí, es un llamado interesante, a que, a que, podamos ver, y hablar de ese tema, ¿no? en, en la comunidad. Muchas gracias, Juli, desde eso que, que mencionas, me, me quedo con una reflexión, bien, bien interesante, y es que, el cambio es interno, antes de ser externo, ¿no? Es que, como, como Agile Coach, como agente de cambio, me parece que, nuestro papel, para ayudar a cambiar a otros, para promover entornos de seguridad psicológico, es primero, cambiar nosotros internamente, reconocer que hay otros modelos mentales, que hay otras opiniones, tan válidas como las de nosotros, y no centrarnos en, en nuestra posición, y en nuestra, y en nuestra idea, eso me, me gusta, y te lo, te lo agradezco, Juli. Estamos llegando al cierre, y, bueno, primero te dejo, si quieres contarnos algo adicional, que creas que sea valioso, compartir con, con la audiencia, y si no, y además, ¿dónde podemos seguirte? ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Dónde hablas de estos temas? No lo sé, ¿dónde encontramos a Juli Prieto? Vale, pues, me encuentran en, en LinkedIn, ¿no? LinkedIn, es, donde suelo estar compartiendo más, más cosas, además que de seguridad psicológica, no hay mucho material en español, entonces, ahí estoy también como en una función, con otras personas de, en general de Latinoamérica, de Hispanoamérica, porque también hay gente de España, genera, estamos generando cosas en, en español, para, para la comunidad, pues, de, de Latinoamérica, y, pues, escribiendo algunos artículos, compartiendo también alguna información, algunas herramientas, en fin, entonces, estoy en, en, en LinkedIn, esencialmente es como, como la fuente fuerte de, de divulgación, por parte mía, ¿no? Para, para este tema. Bueno, hay otras cosas también que, que estoy trabajando allí, asociados, la relación de seguridad psicológica, y pensamiento sistémico, que también está muy buena. Entonces, ahí hay, hay varias cosas ahí que, que, que están empezando a abordarse, y, y pues, que bueno, ahí es como el, el medio a través del cual, eh, se da esa, esa, esa divulgación, ¿no? Perfecto. Sí, por ahí. Bueno, Juli, muchas gracias por, esta conversación, un, un short, sobre lo que es la seguridad psicológica, y nuestro papel en, en ella como agentes de cambio, eh, te agradezco por este espacio, seguro nos encontraremos más adelante, y muchas gracias a todas y todos los que nos estuvieron escuchando, nos vemos en un próximo episodio, no olviden suscribirse, porque ven los videos y no se suscriben, entonces, suscríbanse al canal, o síganos en Spotify, etcétera, y nos vemos en un próximo episodio, chau, chau. Chau, super Cami, muchas gracias. Chau, chau.